Las mejores imágenes sobre formas geológicas singulares de La Rioja, tema escogido en la décima edición del concurso fotográfico Medio Ambiente de La Rioja, convocado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de nuestra comunidad autónoma en colaboración con la Asociación Fotográfica de La Rioja, se pueden ver ya en la plaza Nuestra Señora de Vico. A través de sus 29 imágenes el público podrá acercarse hasta el próximo 12 de noviembre al patrimonio geológico que ofrece la comunidad autónoma con paisajes sorprendentes que conforman cortados, cañones, fenómenos glaciares, simas y cuevas, estratos, plagamientos, aluviales, meandros o ignitas y fósiles. La muestra itinerante llega a Arnedo después de visitar Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Ezcaray, Nájera, Aro y Calahorra. En la exposición destaca la foto ganadora de esta edición después de la tormenta de Logroñes, Sergio González, el segundo premio Soledad de José Félix Hernández, el tercero Pozo de Miguel Ángel Robredo y también la fotografía de Herce, premio para residente en La Rioja y obra de Emilio Pascual. Junto al nombre del autor y el título de la obra, las imágenes se acompañan de un código QR que al ser escaneado con el móvil remite un texto explicativo tanto de la imagen como de la singularidad del elemento fotografiado. Después de 10 años seleccionando un aspecto concreto del medio natural riojano para fotografiarlo, el undécimo concurso de fotografía en medio ambiente de La Rioja propone a los participantes que aporten su particular mirada del patrimonio natural de la región, pudiendo presentar al certamen cualquier fotografía que presente algún elemento de la naturaleza de La Rioja. Los interesados pueden consultar las bases de la convocatoria a través de internet y del folleto que ha editado la Dirección General del Medio Natural, así como en la página web. Los fotógrafos interesados tendrán de plazo hasta las 2 del mediodía del viernes 16 de marzo del próximo año 2018 para presentar sus trabajos. El viernes 20 de abril será público el fallo del jurado compuesto por dos fotógrafos de reconocido prestigio y dos técnicos de la Dirección General del Medio Natural.